Hotel Presidente Intercontinental México presenta de Celaya, Salamanca, Irapuato, toda esa zona del Bajío les mando un enorme abrazo y un saludo y bueno los invito a que nos sigan como todos los miércoles en Espacio Estelar en punto de las 5.30 de la tarde por TV Libertad que bueno es el canal regional, el canal estatal donde pues bueno toda la gente nos ve por todo el estado de Guanajuato así que pues bueno ya es momento de dar inicio a su programa favorito de espectáculos y déjenme comentarles que esta semana tuvimos la oportunidad aparte de estar en un maravilloso lugar como es el Hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México tuve la oportunidad de estar con varias celebridades entre alguno de ellos pues fue Lupita Jones que la verdad esa mujer está guapísima yo creo que tiene un pacto con el diablo o algo así por el estilo porque la verdad es que ustedes la ven y se ve magníficamente bien así que bueno Lupita Jones pues bueno estuvo en teatro en corto en Coyoacán que ella pues bueno han ido haciendo una serie de eventos donde eligen a diferentes padrinos esta serie de eventos llevan a personalidades y déjenme les digo que toda la gente que pueda ir a vivir esta experiencia de teatro en corto pues bueno van a poder estar a dos metros, a tres metros máximo de su artista favorito y en esta ocasión pues bueno estuvimos con Lupita Jones también el señor Marcos Valdés que bueno este actor, este cantante fíjense que yo lo veo y la verdad es que tiene mucha chispa muchas características que se parecen a su papá Loco Valdés y pues bueno tenemos un saludo especial para el programa Espacio Estelar para todo el Bajío por ahí me robó la presentación y ya de repente cuando yo lo vi ya estaba presentándose y bueno también tenemos una cápsula especial con nuestra amiga Lolita Cortés que la verdad se portó bellísima Lolita Cortés nos platica un poco de esto que ella está haciendo aquí en la Ciudad de México que es Teatro en Corto y tantas personalidades como ya lo pudieron ver la semana pasada Mariana Cehuane pues bueno infinidad de artistas que han llevado a la develación de placas cuando cumplen cierto número de tiempo presentando estas obras de Teatro en Corto pues bueno escogen ese padrino, esa madrina que son padrinos de lujo la verdad que están presentes en Teatro en Corto y bueno todo esto, todas estas noticias que tienen aquí en Espacio Estelar es gracias a nuestra reina del espectáculo, ella es Vicky López que bueno la van a poder encontrar en la revista Forum Magazine en la sección de espectáculos así que no la dejen de buscar porque si antes estaba buena ahora va a estar buenísima esta sección y bueno yo les quiero comentar y los quiero invitar a que sigan viendo Espacio Estelar porque tenemos las memadas de Memo Ríos tenemos el video de nuestros amigos de Videomanía que nos presenta a Edith Márquez y bueno también vamos a tener por ahí a Balconeados que bueno anda visitando, andan en cualquier parte de la Ciudad de México en cualquier parte de la República así que cuídense todos los artistas porque Balconeados anda en todas partes y además de que vamos a hacer un recorrido en el Hotel Presidente Intercontinental así que si ustedes quieren conocer este maravilloso hotel hoy es la oportunidad para toda nuestra gente del Bajío yo soy Toto Camacho y es momento de comenzar con tu Espacio Estelar ¿Tú te irías a Televisa con una buena propuesta? pues mira, no me lo he planteado porque no es... no, no, hablando en serio ya le dudo no, 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 no no lo dudo, es que es algo que no me he planteado porque no me han ofrecido nada no bueno, pero no importa, no importa uno puede pensar o sea a mí si me dices si te hablaran de Azteca depende que te propondrían, ¿no? pues igual yo depende que me propusieran ah, sí si conviene a mis intereses profesionales y económicos pues lo analizaría ya pero eso es hablar desde el peligrosísimo terreno de la especulación de la especulación se dijo mucho que yo ya iba a regresar a la pantalla con este programa pero no, no hay nada esto es como cuando llevas puesto mucho tiempo un vestido ya te lo pusiste muchas veces y dices, este vestido ya no, ya no lo quiero usar y es lo que estoy tratando de hacer ahora ya no quiero usar este vestido que usé 14 años quiero probarme otros vestidos de otras telas de otros colores, de otros materiales de otras texturas y eso es lo que estoy esperando Hotel Presidente Intercontinental México presenta Hola, buenas tardes mi nombre es Nicolás Nolc y esta tarde me gustaría hacerles una invitación muy especial aquí al restaurante Chapulín dentro del Hotel Presidente Intercontinental aquí en la Ciudad de México ya que vamos a tener un evento de dos destilados de agave muy importantes para México como es el tequila y el mezcal este evento se llama Par de Reyes Par de Reyes donde vamos a tener invitados muy especiales como la Bodega Sunte la Casa Cómplice José Cuervo y sobre todo Amores entonces valdría la pena que vengan con nosotros este próximo 18 a las 7 de la noche donde va a haber un DJ para poder acompañar cocteles y poder disfrutar estos destilados aquí les esperamos vengan con nosotros Hotel Presidente Intercontinental México presentó la piel de la mujer actual está sometida a las inclemencias diarias del medio ambiente como son el sol la deshidratación y el polvo es por eso que Bella Aurora tiene los productos para combatir todos esos daños empresa mexicana dedicada a la elaboración de productos para tu belleza y cuidado por más de 100 años despertando la belleza entre mujeres para mayor información comunícate a los teléfonos 5573-1221 y 5573-9298 Bella Aurora despertando tu belleza en Canadá y Estados Unidos es el método constructivo más utilizado pero ahora en México con Alta Carpintería Diseño Celaya puedes hacerlo realidad construimos cabañas en diferentes acabados así como casas de campo y residenciales para nosotros no existen proyectos pequeños todos nuestros productos llevan la misma dedicación y calidad con 20 años de experiencia que nos respaldan para mayor información comunícate al teléfono 461-228-2743 Alta Carpintería Diseño Celaya RefriTech soluciones en mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración doméstica y comercial somos una empresa comprometida con la calidad ofreciéndole así los mejores técnicos especializados también contamos con el servicio de mantenimiento y reparación de cabas comunícate a los teléfonos 72-65-9593 o 72-65-9594 Whatsapp 55-86-84-4913 RefriTech soluciones de mantenimiento Ven a Focondo Brasil donde encontrarás el mejor buffet de cortes de carne con más de 16 cortes y una amplia barra de ensaladas y postres recuerda buffet da solo 179.90 antes de las 7pm 139 después de las 7pm y niños de 5 a 9 años a tan solo 79.90 todo el día Focondo Brasil somos la única sucursal en Celaya Frizz México Frizz México Diagnóstico y reparación Empresa líder en servicio de mantenimiento reparación, instalación y venta de aires acondicionados y calefacción Nuestros servicios se destacan por su atención con nuestros clientes reparación inmediata calidad y limpieza de nuestro trabajo 35 años de experiencia 35 años de experiencia nos respaldan Frizz México Para mayor información comunícate a los teléfonos 7258-6538 o 7265-8366 y Whatsapp 54-36-2058 Servicio a los 365 días del año En Abogados CUR encontrarás un aliado inconformista Somos un equipo de abogados que ofrecemos el mejor asesoramiento en materia de derecho penal laboral, civil, familiar y mercantil para tu empresa y para tus asuntos personales Es garantía de la máxima profesionalidad y dedicación Abogados CUR Los abogados de las estrellas Informes al teléfono 715-53-167 Vive No solo existas El amor La esperanza Y la confianza Son la base de la sociedad Antonio Camacho te ayuda a recuperar todo eso a través de su libro Para que aprendas a vivir y no solo existir Próximamente Lanzamiento del libro Yo soy Tony Y el día de hoy Te invito a que conozcas Muebles Tony Recuerda que contamos con los diseños más innovadores en comedores En Muebles Tony encontrarás recámaras vintage en todos los colores y todos los estilos Estamos ubicados en Avenida Las Fuentes número 716 Recuerda que en Muebles Tony tenemos sistemas de apartado Recibimos tarjeta de crédito o débito No lo olvides Muebles Tony Calidad al mejor precio Te esperamos Club Quetzali El club más completo de Celaya Cuenta con excelentes instalaciones Alberca Área de vapor Canchas de tenis Cancha de básquetbol Gimnasio Y amplio estacionamiento Contamos con dos salones de fiestas para cualquier evento social Con una capacidad de 500 y 200 personas Visítanos en Ruiseñor 605A Celaya, Guanajuato Club Quetzali Mi espacio Guanajuato te invita a conocer el sazón de todo el estado Restaurante de comida típica Dulces, mezcales, tequilas y artesanías del estado Toda nuestra carta está llena de sorpresas y riquísimo sabor Desayunos, comidas y cenas con las cuales podrás deleitar a tu paladar con esta gran variedad gastronómica y por supuesto nuestra especialidad lechón en gravy de cajeta que Mi Espacio Guanajuato tiene para ti Visítanos en Francisco I. Madero número 118 Centro Ven y disfruta la experiencia Mi Espacio Guanajuato El Foro Magazine Tu revista bisnestral ¡Espérala ya! ¡Espérala ya! En Oxxo siempre hay una forma inteligente de comer a buen precio Ponle sabor a tu día Oxxo A la vuelta de tu vida Cirugía plástica y estética segura Con el Dr. Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado Te espera en la Clínica Integral de Cirugía Plástica y Reconstructiva Visítanos en Juárez número 426 Consultorio 1 Colonia Centro Rejuvenecimiento facial y liposcultura sin cirugía Luce una figura espectacular y borra el paso de los años Llama ahora al 61-284-86 Aceptamos tarjetas de débito y crédito ¿Le agradaría tener más energía y no sentirse cansado? Trienén Suplemento esencial Es un concentrado de granos enteros de arroz trigo y soya que llenarán de energía su vida Trienén Es orgánico Incluye vitamina E además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos y solo 8 calorías por cápsula Mejore su rendimiento y desintoxique su organismo Trienén Su mejor solución para llenarse de energía Lo puede adquirir por WhatsApp al 461-108-7414 Distribuidor autorizado de GNLD y Neolive Hoy día lo más sano es estar sano Sana nutrición te ayuda a lograrlo Plan alimenticio para control de peso Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico Además tratamientos faciales corporales y más Decide hoy Rejuvenece y reduce Pregunta por nuestras promociones Sana nutrición Jacarandas Número 118 Jardines Primera sección Grupo Ciclos Voces con estilo El mejor repertorio musical para ti que eres especial Porque tu evento merece lo mejor Tenemos distintos paquetes de acuerdo a tu evento Contáctanos al 461-183-2790 Además también contamos con servicios de organización de eventos con la calidad y confianza de Don Emiliano Logística de eventos Grupo Ciclos Jorge Mira yo creo que te voy a decir una cosa Tienes razón Maca lo que está diciendo yo no soy político pero como ciudadano puedo opinar de las cosas y te voy a decir una cosa yo creo que el hombre el ser humano debe ser coherente la palabra coherencia lo que hace lo que piensa y lo que dice tiene que ser un mismo camino si no donde estamos parados el ser humano debe ser coherente la palabra coherencia lo que hace lo que piensa y lo que dice tiene que ser un mismo camino Si no, ¿dónde estamos parados? Déjame decirte que bastante bien, te felicito. Muchas gracias. Vamos a dar como algunos puntos nada más muy generales y entre algunos de ellos va a ser no hay que tomar nada a personal, ¿sale? Cuando tomamos las cosas personales, nosotros nos enganchamos en situaciones o en problemas que, bueno, no nos dejan salir de ese tipo de personas y nos enfrascamos en diferentes tipos de problemas. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, establecer límites con las personas para poner esa barrera que no nos permita que la gente quiera hacer que todas las situaciones se vuelvan personales en nuestra vida. Otro punto muy importante es dedícales poco tiempo a esas personas que consideres que son problemáticas en tu vida o problemáticas en tu trabajo. Nada más dedícales poco tiempo cuando te los encuentres, no te prestes a platicar con ellos, a lo mejor ponles atención, ser respetuoso, pero no hay que dedicarles todo el día, todo el tiempo. A veces hasta salimos de trabajar y con esos compañeros problemáticos nuestros problemas, sus problemas, no los llevamos hasta nuestra casa. Entonces, hay que dedicarles poco tiempo si queremos evitar a esas gentes problemáticas. También otro punto muy importante es no trates de cambiarlos. Por lo regular esas personas son personas cerradas y son personas que, bueno, solamente pretenden imponer su punto de vista. Entonces, no hay que pretender cambiar a una persona que es problemática porque te puedes meter en un problema y ahora vas a estar formando parte de aquella situación, ¿no? Me está dando risa porque, pues bueno, aquí nos están diciendo que sí, que yo, que no sé qué rollo, ¿no? Pero bueno, son también personas muy radicales, ¿sale? O es blanco o es amarillo o es del color que las personas dicen que es problemática. Tiene que ser así, ¿no? Entonces, son radicales y muy cortantes en su punto de vista y debemos nosotros de evitar eso porque al momento de que tú quieres cambiarlos o imponer o tratar de darles tu punto de vista, pues bueno, no lo van a permitir. Entonces, si no quieres caer y transformarte en una persona problemática, pues bueno, vamos a evitar, vamos a acercarnos y vamos a evitar poder o formar parte de ese tipo de situaciones, ¿sale? Otro punto muy importante es vamos a poner límites o vamos a poner barreras con este tipo de personas y cómo son esos límites o esas barreras. Pues bueno, respeta mi espacio, respeta mi persona, respeta mi tiempo. Cuando te manden un mensaje después de que ya saliste del trabajo, pues bueno, no contestarlos. Tratar de marcarles que ese es tu momento, que ese es tu espacio, que ya no es momento de que te platiquen sus situaciones, sus problemas o de engancharte en algunas situaciones o momentos que ya no son horas permitidas, que ya no son días permitidos y que simplemente no quieres formar parte de sus problemas, ¿sale? El último punto es no compartas detalle de tu vida personal. Muchas veces cometemos los errores de compartir detalles de nuestra vida personal y ¿saben qué es lo que pasa cuando compartes los detalles de tu vida personal? Pues bueno, les estamos dando herramientas o les estamos dando esas armas para que ellos puedan atacarnos, para que puedan criticarnos o para que puedan de alguna manera atraparnos en sus problemas y después involucrarnos y decir, pues si tú esto, pues si tú el otro, si tu familia era así, si tu familia era el otro. Entonces, no, 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 no hay que dar armas, no hay que dar más detalles de nuestra vida personal, ni a compañeros de trabajo, ni a amigos, porque al final de cuentas, por aquí dicen que a parejas, pero las parejas tienen que saber todo de su vida, así que ya se fregaron. Pero de la vida personal no hay que dar más detalles a nuestros compañeros de trabajo, a personas que no tengamos alguna relación directa porque se aprovechan, se aprovechan para estarte criticando o para tener una herramienta en contra tuya cuando nadie de tu trabajo debe de conocer a lo mejor de tu vida personal, ¿no? Entonces, estos son cinco puntos que debemos de tomar en cuenta para evadir a ese tipo de personas problemáticas. Así que recuerden, el día de hoy, esto lo estamos comentando aquí en Espacio Estelar y vamos a ver este videíto, pero antes de, bueno, antes de ver este video, yo les quiero, yo los quiero invitar a que cuando vengan a la Ciudad de México, pues visiten aquí el Hotel Presidente Intercontinental que la verdad tiene áreas, tiene restaurantes, tiene salones de eventos que están maravillosos así que toda nuestra gente del Bajío, vénganse aquí al Hotel Presidente Intercontinental si van a cerrar un negocio, si van simplemente a un viaje de placer, vengan a conocer este maravilloso lugar aquí aparece el cintillo en pantalla y también los quiero invitar a que, bueno, busquen tu espacio estelar en nuestras redes sociales y que le regalen un like a nuestra página, recuerden tu espacio estelar TV y pues ha llegado el momento de ver este video donde nos aconsejan cómo evitar a las personas problemáticas y regresamos con más, no le cambies, estás viendo tu espacio estelar. 5 conductas de una persona malagradecida y cómo evitarla Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a este canal Hola empoderada, ¿recuerdas cuando eras pequeña y te enseñaron que siempre se debía dar las gracias y ser respetuosa con aquellas personas que hacen algo por ti? Y es que no hay nada peor que alguien desagradecido Con los años nos vamos dando cuenta de que es así y luchamos para que nuestros hijos sean personas agradecidas Por eso, hoy quiero compartir contigo 5 conductas erradas para que las evites 5 señales de que estás ante alguien muy malagradecido 1. Siempre necesitan algo Todo el tiempo van a requerir algún tipo de ayuda o favor Suelen pensar que las cosas que les suceden a ellos son más importantes que las de los demás Además, lo más probable es que cuando ya lograron lo que buscaban no te den las gracias, ni tengan un bonito gesto con quien los sacó del apuro 2. Nunca están disponibles para los demás Siempre encuentran una excusa para no ayudarte Te dirán que tienen un hijo enfermo, que tienen un problema en casa o que se les ha roto el carro 3. Esperan la ayuda de los demás como una obligación Esas personas creen que por tener una relación con ellos, tienen derecho a pedir y pedir favores Cuando se encuentran en aprietos, quieren que todos salgan en su rescate Brindarles ayuda nada más lo tienen Pero de la otra parte debería haber algún gesto de agradecimiento y nunca lo hay 4. Pretenden ser el centro de atención siempre No respetan horarios y siempre precisan tu ayuda de forma inmediata para que los salves de ese inconveniente Ni se les cruza por la cabeza que dejaste cosas pendientes por socorrerlo Para ellos las suyas son las cosas más importantes del mundo 5. Van de víctimas para generar culpa Quieren generar un sentimiento de culpa y reclaman que no estás cuando se te necesita La realidad es otra Quien nunca está cuando se necesita es precisamente quien lo reclama Recuerda, ser agradecidas contribuirá a generar una sociedad más beneficiosa para todos Cuéntame, ¿te has cruzado con personas malagradecidas en tu vida? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos Pues ya estamos de regreso toda mi gente del Bajío Y espero que estén disfrutando por esta señal de TV Libertad Su programa favorito que es Espacio Estelar El programa donde van a encontrar todos los chismes del espectáculo Y bueno, lamentablemente también los malos momentos que viven todas las estrellas Al toparse con la cámara de balconeados Y déjenme les platico que tuvimos la oportunidad de estar en Teatro en Corto Para toda la gente que nos sigue en Espacio Estelar Pues bueno, ya hemos ido en diferentes ocasiones a estos eventos que hace Teatro en Corto Donde eligen una madrina o un padrino de lujo Que hace la develación de estas placas Que hace bueno honor a las representaciones que hacen todos estos chicos que forman parte de Teatro en Corto Por ahí todas las estrellas que pudimos entrevistarnos Dicen cuál es su punto de vista al encontrarse o al participar en Teatro en Corto Para toda la gente del Bajío que tenga la oportunidad de venir y de disfrutar una de estas obras que están en Teatro en Corto Déjenme les digo que van a poder tener contacto de cerca con toda la gente, con todos los artistas En esta ocasión pues bueno tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lupita Jones Que la verdad esta mujer está guapísima Para toda la gente que la ha seguido Ahora es Señorita Universal, este nuevo certamen de belleza Recuerden que esta mujer tiene toda la experiencia y también ella nos da un consejo para todas las chicas Que desean participar en estos certamenes de belleza Donde nos dice recuerden que Señorita Universal es lo más importante Es lo único que ahorita existe No se dejen engañar Aquí nos dice la página que aparece en el cintillo, la página oficial Donde Lupita Jones pues bueno dice Esta es la página oficial donde no van a encontrarse con ningún engaño Donde van a poder ustedes formar parte de este tipo de certamen de belleza Y bueno también por ahí en algunos otros medios Lupita Jones hace referencia a que si puede participar algún transexual en algún tipo de estos certámenes de belleza Y ella dice muy atinadamente Pues bueno para eso hay otros certámenes, otras categorías En este caso son muy específicas las condiciones o las políticas que tenemos Yo creo que es aceptable y eso no quiere decir que Lupita Jones esté negada a los gustos de cada persona Sino simplemente pues bueno si estás mameis, estás fortachón pues ve y participa Si estás muy delgado ve y participa a donde tengas una categoría que refleje tus características Yo creo que muchas veces los medios de comunicación y toda la gente nos encargamos de criticar lo que dicen Pero yo creo que no es una plática, no es un comentario destructivo lo que ella hace Sino simplemente dice ve y enfócate a las características que tú tengas como persona Que tengas como individuo y es donde puedes participar y es algo muy muy válido Así que tuvimos la oportunidad de entrevistar a esta mujer maravillosa Y pues bueno vamos a ver esta entrevista que tenemos con Lupita Jones Con Marco Valdés y con este chico que es un rock star que es Aitor y Turríos Y bueno ellos nos platican su experiencia de estar en teatro en corto Vamos a verlo y regresamos con más, no le cambies El Foro Magazine, la revista más vista de México, presenta Queridos amigos de Tu Espacio Estalar y de todo el Bajío del Día nos encontramos con esta mujer guapísima Ella es Lupita Jones, la mujer más hermosa de todo México Muchas gracias Lupita es un placer estar contigo Y bueno me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que el día de hoy vienes a hacer aquí en teatro en corto Coyoacán Pues bueno vengo a acompañarlos como madrina de la temporada 17 de teatro en corto Coyoacán Y también pues para ser de alguna manera madrina de una de nuestras pupilas de Mexicano Universal Monserrat Curis que ella está estrenando hoy Está empezando en esta carrera como actriz y pues a desearle muchísima suerte a ella Y a otra de nuestras pupilas que es Ana Paula de Ando Pues bueno que Mexicano Universal recuerden que es la única plataforma que te lleva a Miss Universo Que es una organización seria, profesional, que respalda a sus participantes en el logro de todos sus objetivos Y que bueno que tengan mucho cuidado con quien se involucra en este tema Han surgido demasiadas organizaciones de concursos que de pronto pues no tienen esa trascendencia Y tanto a ellas como a sus familias que tengan mucho cuidado con quien se involucran Cuando tienen este deseo de participar en los concursos de belleza Claro que sí, para que todas las chicas del Bajeo tengan muchísimo cuidado Recuerden, muchas veces se las traen con engaños porque son gente de provincia Pero al final de cuentas aquí ella misma nos lo está diciendo Este es solamente lo único oficial que existe Sí, incluso hay muchos concursitos que aprovechan esa confusión Haciéndoles creer que es el evento de Lupita Jones Y no, el evento de Lupita Jones es solamente uno que es Mexicano Universal Tengo a mis representantes en cada estado Y pueden checar la lista de nuestros coordinadores en nuestra página web www.mexicanouniversal.com Así es, pues ya saben Y bueno, que nos digas rápidamente qué es lo que va a vivir la gente al venir a Teatro en Corto Pues bueno, quien nunca ha tenido la oportunidad de tener esta experiencia Lo van a disfrutar muchísimo Te involucras de lleno en el tema de la obra, en su desenvolvimiento Te sientes parte de lo que está pasando ahí en el escenario Y estás tan cerca de los actores que puedes vivir con ellos La emoción que están comunicando, ¿no? La verdad es que es una experiencia única y bien vale la pena disfrutarlo Claro que sí, pues están invitadísimos aquí a Teatro en Corto Y bueno, Lupita, nos podrías regalar un saludo para toda la gente que nos ve en El Bajío En tu espacio estelar Claro que sí, un beso para todos ustedes por allá en El Bajío En tu espacio estelar Claro que sí, Guanajuato, Dolores, San Miguel de Allende Seguimos aquí desde la Ciudad de México Muchísimas gracias Gracias Ya bien, queridos amigos, así debería de empezar yo Todo el programa, todas las cápsulas así las deberíamos de empezar Con este entusiasmo que caracteriza a este gran actor, cantante Bueno, todo un estuche de sorpresas para toda la gente, ¿no? Marco Valdés Muchísimas gracias, mis queridísimos amigos Les mando un abrazo, un beso, los adoro, son en mi vida todo mi tesoro Tan tan Claro que sí Oye amigo, nos gustaría que nos platicaras un poquito para toda la gente Que apenas estamos empezando a conocer y a vivir esta experiencia de Teatro en Corto ¿Qué es para ti Teatro en Corto? Es muy agradable, es muy agradable, es una experiencia diferente No es el teatro que estamos acostumbrados a ver de una hora treinta, dos horas Este dura quince minutos, dieciséis minutos Y se llega realmente a sentir directamente al público pegadito Con dramas, melodramas, comedia, farsa Tienes nueve obras donde puedes ver de todo Donde te puedes divertir, donde puedes gozar, comedia musical también Muy simpático, me ha tocado hacer ya tres obras de teatro en Corto Y estoy muy orgulloso de hacerlas Estoy haciendo una obra muy bonita musical con Lisette Que se llama El Amor es una mierda, que está padrísima Y aparte estoy haciendo Rockstar en Teatro en Corto Entonces, esto es lo que es cultura Para que los jóvenes que quieren empezar Que quieren conocer lo que es el teatro Se acerquen para que hagan Teatro en Corto Y conozcan la técnica, el método Y aprendan a hacer teatro Claro que sí, aparte toda la gente que nos ve en El Bajío Para que toda la gente que piensa que están muy lejanas a veces de artistas como tú De actores como tú Van a venir y lo van a tener aquí de cerquita, ¿no? Pegaditos Aquí están las sillas y aquí vamos a saludarnos Cuando acabe la obra, nos saludamos Nos sacamos fotos, la pasamos padrísimo Es un método maravilloso el teatro en Corto A mis cuates del Bajío Les mando un saludo con mucho cariño Espero que vengan, disfruten del teatro Y muy pronto estaremos por allá Nos invitan A ver, están Por León, por Guanajuato Por Guadalajara Por... ¿De dónde? Querétaro San Miguel de Allende San Miguel de Allende ¿Cuándo te vamos a ver por el video? Pues muy pronto vamos a estar de gira Ya empezamos la gira precisamente El amor es una mierda Empezamos mañana El sábado en Chihuahua Y estaremos dando la vuelta Si Dios quiere por Guadalajara León, Guanajuato San Miguel de Allende En todos los teatros maravillosos Que tiene nuestra República Mexicana Claro que sí Pues están invitadísimos Marco, ¿nos podrías regalar un saludo Para toda la gente que nos ve en tu espacio estelar? Queridos amigos de tu espacio estelar Los saluda Marcos Valdés Recuerden, ustedes y nosotros Tenemos una cita todos los días A partir de tu espacio estelar Su amigo Marcos Valdés les dice Quieranse, amanse Sientan que la vida es mejor Queridos amigos de tu espacio estelar Y de todo el Bajío El día de hoy nos encontramos con este rockstar Que bueno, es toda una estrella Oye amigos, es un placer estar contigo ¡Qué tranzañeros! ¡Qué tranza amigo! ¡Qué tranza carnal! Oye amigo, me gustaría que nos platicaras un poquito Para toda la gente del Bajío ¿Qué es esta experiencia de teatro en corto? No es un niño musical La fucking realidad Rockstar Vengan a disfrutar Todo lo que se vive en backstage Después de un concierto O antes de un concierto Van a ser parte Van a ser la evidencia De este nuevo proyecto Que tenemos acá en Rockstar ¡Sí! Tenemos sus artistas invitados Acá, mira El Marcos Valdés El Sergio de Facio Sí El Alos Treckman No hay un gran elenco Vengan a puro puro cuero No, vengan a disfrutar Rockstar Eso es todo Vengan a disfrutar Rockstar Aquí en Teatro en Corto Coyoacán Felizario Domínguez 17 Ahí nos esperamos banda Así es ¿Qué le puedes decir a toda la gente? ¿Cuál es la experiencia de estar teatro en corto Al teatro que todos conocemos? Bueno, pues mira Esto es una experiencia completamente diferente Con todas las emociones Las sensaciones Aquí en Cortito Van a poder vivir muchas emociones Van a poder vivir todo lo que se va en un backstage De cómo llegan muchos de los rockeros Y todas las emociones que conlleva todo esto Y pues los invitamos Porque es una súper escenografía Tú puedas ver Te los invito a que conozcan la escenografía Ustedes van a estar dentro de un backstage Debajo de un gran concierto En Corto, Coyoacán Imagínense cómo está eso Claro que sí Si quieren vivirlo así de cerquita A toda la gente del Bajío Vénganse a verlo ¿Nos puede regalar un saludo Para toda la gente Que nos ve en Espacios de Lari Y en el Bajío? Un saludo y un abrazo Para Espacios de Lari El Bajío de su amigo Aitorio Turro De todo corazón Los quiero y los amo Los llevo aquí Bueno Arturo Te quiero comprometer Para que nos regales un reportaje Para la revista Forum Magazine De espectáculos en el Bajío ¿Cómo ves? ¿Cuándo nos lo hacemos? ¿Cuándo nos lo echamos? Pues ya en noviembre Dale papas El 12 de noviembre Es mi cumpleaños Entonces podemos hacer Un especial bien bonito Bueno pues ya saben No se lo pierdan Próximamente la revista Forum Magazine Muchísimas gracias Ahí estamos Un beso y un abrazo El Forum Magazine La revista más vista de México Presentó Fue una confusión Una mala jugada Que se me hizo Y esténse tranquilos Porque Porque eso sí te digo Les digo algo Quien esté en el chat Gracias por Por tu preocupación Mi Gaby Pero todo ya está En manos de un abogado Para que se aclare Y yo salga victoriosa De esta Infame Este Infame Situación Y perdón la foto Pero pues imagínate Me Casi me muero Lo único que les puedo decir Es que tienen una amiga Honorable Y una amiga A la que pueden seguir Respetando Con valores Y principios Que Que no me da Para hacer Hotel Presidente Intercontinental México Presenta Hola buenas tardes Mi nombre es Nicolás Nolk Y esta tarde me gustaría Hacerles una invitación Muy especial Aquí al restaurante Chapulín Dentro del Hotel Presidente Intercontinental Aquí en la Ciudad de México Ya que vamos a tener Un evento De dos destilados De agave Muy importantes para México Como es el tequila Y el mezcal Este evento se llama Par de Reyes Par de Reyes Donde vamos a tener Invitados Muy especiales Como la Bodega Sunte La Casa Cómplice José Cuervo Y sobre todo Amores Entonces valdría la pena Que vengan con nosotros Este próximo 18 A las 7 de la noche Donde va a haber un DJ Para poder acompañar Cócteles Y poder disfrutar Estos destilados Aquí les esperamos Vengan con nosotros Hotel Presidente Intercontinental México Presentó La piel de la mujer actual Está sometida A las inclemencias diarias Del medio ambiente Como son el sol La deshidratación Y el polvo Es por eso que Bella Aurora Tiene los productos Para combatir Todos esos daños Empresa mexicana Dedicada a la elaboración De productos Para tu belleza Y cuidado Con más de 100 años Despertando la belleza Entre mujeres Para mayor información Comunícate a los teléfonos 5573 1221 Y 5573 9298 Bella Aurora Despertando tu belleza En Canadá y Estados Unidos Es el método constructivo Más utilizado Pero ahora en México Con Alta Carpintería Diseño Celaya Puedes hacerlo realidad Construimos cabañas En diferentes acabados Así como casas de campo Y residenciales Para nosotros No existen proyectos pequeños Todos nuestros productos Llevan la misma dedicación Y calidad Con 20 años de experiencia Que nos respalda Para mayor información Comunícate al teléfono 461228 2743 Alta Carpintería Diseño Celaya RefriTech Soluciones en mantenimiento Preventivo y correctivo A equipos de refrigeración Doméstica y comercial Somos una empresa Comprometida con la calidad Ofreciéndole así Los mejores técnicos Especializados También contamos Con el servicio De mantenimiento Y reparación de cabas Comunícate a los teléfonos 7265 9593 O 7265 9594 Whatsapp 5586 84 4913 RefriTech Soluciones de mantenimiento Ven a Focondo Brasil Donde encontrarás El mejor buffet De cortes de carne Con más de 16 cortes Y una amplia barra De ensaladas y postres Recuerda Buffet da solo 179.90 Antes de las 7pm 139 después de las 7pm Y niños de 5 a 9 años A tan solo 79.90 Todo el día Focondo Brasil Somos la única sucursal En Celaya Frizz México Diagnóstico y reparación Empresa líder En servicio de mantenimiento Reparación Instalación Y venta de aires Acondicionados Y calefacción Nuestros servicios Se destacan por Su atención Con nuestros clientes Reparación inmediata Calidad y limpieza En nuestro trabajo 35 años de experiencia Nos respaldan Frizz México Para mayor información Comunícate a los teléfonos 7258 6538 O 7265 8366 Y Whatsapp 5436 2058 Servicio a los 365 días del año En Abogados CUR Encontrarás un aliado inconformista Somos un equipo de abogados Que ofrecemos el mejor asesoramiento En materia de derecho penal Laboral Civil Familiar Y mercantil Para tu empresa Y para tus asuntos personales Es garantía de la máxima profesionalidad Y dedicación Abogados CUR Los abogados de las estrellas Informes al teléfono 715 53 167 Vive No solo existas El amor La esperanza Y la confianza Son la base de la sociedad Antonio Camacho Te ayuda a recuperar todo eso A través de su libro Para que aprendas a vivir Y no solo existir Próximamente Lanzamiento del libro Yo soy Tony Y el día de hoy Te invito A que conozcas Muebles Tony Recuerda que contamos Con los diseños Más innovadores En comedores En Muebles Tony Encontrarás recámaras Vintage En todos los colores Y todos los estilos Estamos ubicados En Avenida Las Fuentes Número 716 Recuerda Que en Muebles Tony Tenemos sistemas de apartado Recibimos tarjeta de crédito O débito No lo olvides Muebles Tony Calidad al mejor precio Te esperamos Club Quetzali El club más completo de Celaya Cuenta con excelentes instalaciones Alberca Área de vapor Canchas de tenis Cancha de basquetbol Gimnasio Y amplio estacionamiento Contamos con dos salones de fiestas Para cualquier evento social Con una capacidad de 500 Y 200 personas Visítanos en Ruiseñor 605A Celaya Guanajuato Club Quetzali Mi espacio Guanajuato Te invita a conocer El sazón de todo el estado Restaurante de comida típica Dulces, mezcales, tequilas Y artesanías del estado Toda nuestra carta Está llena de sorpresas Y riquísimo sabor Desayunos, comidas y cenas Con las cuales Podrás deleitar a tu paladar Con esta gran variedad gastronómica Y por supuesto Nuestra especialidad Lechón en gravy de cajeta Que Mi Espacio Guanajuato Tiene para ti Visítanos En Francisco I. Madero Número 118 Centro Ven y disfruta La experiencia Mi Espacio Guanajuato El Foro Magazine Tu revista bisnestral ¡Espérala ya! En Oxxo siempre hay una forma inteligente De comer a buen precio Ponle sabor a tu día Oxxo A la vuelta de tu vida Cirugía plástica y estética segura Con el Dr. Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado Te espera en la Clínica Integral De Cirugía Plástica y Reconstructiva Visítanos en Juárez Número 426 Consultorio 1 Colonia Centro Rejuvenecimiento facial Y liposcultura sin cirugía Luce una figura espectacular Y borra el paso de los años Llama ahora al 61-284-86 Aceptamos tarjetas de débito y crédito ¿Le agradaría tener más energía Y no sentirse cansado? Trienen Suplemento esencial Es un concentrado de granos enteros de arroz Trigo y soya Que llenarán de energía su vida Trienen Es orgánico Incluye vitamina E Además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos Y solo 8 calorías por cápsula Mejore su rendimiento Y desintoxique su organismo Trienen Su mejor solución Para llenarse de energía Lo puede adquirir por Whatsapp Al 461-108-7414 Distribuidor autorizado de GNLD Hoy día Lo más sano es estar sano Sana nutrición Te ayuda a lograrlo Plan alimenticio Para control de peso Diagnóstico de salud Por método de análisis cuántico Además Tratamientos faciales Corporales y más Decide hoy Rejuvenece Y reduce Pregunta por nuestras promociones Sana nutrición Jacarandas Número 118 Jardines Primera sección Grupo Ciclos Voces con estilo El mejor repertorio musical Para ti que eres especial Porque tu evento Merece lo mejor Tenemos distintos paquetes De acuerdo a tu evento Contáctanos al 461-183-2790 Además También contamos Con servicios de organización De eventos Con la calidad Y confianza De Don Emiliano Logística de eventos Grupo Ciclos Trevi le puso a Daniela Castro Total e incondicionalmente contigo Qué fácil juzgar Sin saber ni conocer Lo que te pasó Guau Ojalá a nadie le suceda algo Que se pueda Malinterpretar Este es el momento De unirnos De apoyarnos Yo doy la cara por ti Te conozco Y sé que eres La gente Lo que la gente ha visto Una mujer trabajadora Siempre Tú guarda silencio Escucha a tus abogados Y confía en la justicia Por ejemplo Es que siempre cuando Sucede en este tipo de hechos Hay dos caras Quien quiere apoyar Quien no quiere apoyar Yo creo que nos debemos esperar A ver qué pasa en la audiencia Claro Y además también siempre hay dos versiones La versión de los que dicen Que se metió a la bolsa Estas prendas Y la versión de Daniela Claro Que dice que no Que nada más las iba a cambiar Miren la experiencia Que creo que nosotros tenemos A lo largo de tantos años En el programa Nos ha enseñado Que no te debes poner De un lado Ni del otro No Porque siempre hay dos Dos versiones Y cada quien Cuenta su versión Claro Y como periodistas Hay que esperar A lo que diga la ley La justicia Porque luego nos gana la pasión Porque queremos a Daniela Castro No, yo creo que es inocente Incapaz O sea, nosotros tampoco creemos Porque la conocemos Porque fuimos a su boda Porque no lo queremos creer Pero luego uno Se va por delante a defender Y luego hasta Te acaban demandando Ya nos ha pasado Como nos pasó con Olivia Collins Ahí vamos a defenderla Porque la conocíamos La habíamos tratado Y luego nos acabó Y lo que nos había contado Lo que nos había contado Que luego se retractó Y dijo que no Que ya no había dicho nada Y hasta acabamos demandadas Pero también Ella debe de entender Que es el riesgo Que se corre Gloria Trevi Daniela y todas Al ser figuras públicas No, y además La versión primera que salió Pues es la que todo mundo vimos Y de Estados Unidos No salió de México Sí, no, de Estados Unidos Vamos al corte y regresamos Pues acabamos de ver Esta entrevista De Teatro en Corto Donde ellos nos dan Su punto de vista Muy particular De lo que es Teatro en Corto Y de lo que Van a poder encontrar Para toda la gente De aquí de la Ciudad de México Y de todo el Bajío Que quiera visitar Teatro en Corto En sus diferentes Instalaciones Porque están En toda la Ciudad de México Así que ya saben Vayan y disfruten De Teatro en Corto Y hablando de esto Yo les quiero comentar Que tuvimos una entrevista especial Con Lolita Cortés Que bueno Lolita Cortés Es una de las creadoras Es una de las creativas De las cabezas De lo que es Teatro en Corto Junto con Paco Lalas Y ellos Tuvieron esta gran idea De empezar Con estas pequeñas Obras de teatro Donde la gente Pueda tener esa cercanía Ella nos platica Qué es lo que van a vivir Al ustedes Venir aquí En Teatro en Corto De cuántas obras Van a poder disfrutar Pero ya para qué les cuento yo Mejor los invito A que vayan a ver Esta entrevista Esta plática Con Lolita Cortés Que la verdad Amiga Estás guapísima Dice que está viejita ¿Cómo la ven ustedes? Está guapísima La verdad Esta señora Y es toda una mujer Con un talento Extraordinario Así que vamos a ver Esto que nos dice Lolita Cortés Que próximamente Va a estar en la revista Foro Magazine También Así que no se la pueden perder Vamos a ver esta entrevista De Teatro en Corto Con Lolita Cortés El Foro Magazine La revista Más vista De México Presenta Queridos amigos De Tu Espacio Estelar Y de Todo el Bajío El día de hoy Nos encontramos Con esta señorona Que es Lolita Cortés Lolita Es un gusto Es un placer Estar contigo No Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por estar aquí Con nosotros En Teatro en Corto Bien recibidos Esta es su casa Oye amiga Platícanos un poquito Para toda la gente Del Bajío Esto que es Teatro en Corto Es algo Es algo nuevo Que la verdad Es muy innovador Y yo creo que a toda la gente Ha revolucionado No el teatro Pues la verdad es que Es una manera De ver el teatro Completamente diferente Nosotros como espectadores Somos un tanto Boyeristas ¿Sabes? Nos metemos a ver Que es lo que está pasando Con el vecino de al lado Que es el chisme Que es lo que está sucediendo Aquí En vez de quedarnos En la oscuridad Y en la seguridad Del público Rompemos esta cuarta pared Y entonces el público Se mete A estos cuartos Tenemos ocho cuartos Aquí en Coyoacán Y en Nápoles Tenemos nueve Y entonces en cada cuarto Que se le llama foro Se hace una obra De teatro diferente Diferente género Con diferentes actores Y solo dura 15 minutos Y de verdad La gente dice Pero en 15 minutos ¿Qué va a pasar? Te puede pasar todo Te cambia la vida La actuación es así de cerca No hay micrófonos No hay No, no, no Es como si estuvieras tú Viviendo el momento Con los actores En ese espacio Es como si te subiéramos Al escenario Como si fueras parte De la escenografía Entonces Eso es lo que nos gusta De verdad Tenemos de todo Tenemos comedia Tenemos drama Tenemos thriller Tenemos de todo un poco Y la gente Obviamente con Tenemos musicales Incluso con lo que van viviendo Salen Con todas las emociones Encontradas Hemos tenido Hemos tenido la verdad En thrillers O en suspensos Cosas así Gente que se ha desmayado Gente que ha gritado Gente O en dramas La gente llorando Es que es muy cercano Tienen que vivir Teatro en corto Tenemos dos sucursales Una de las sucursales Es Nápoles Y la otra es Coyoacán En el centro de Coyoacán Aquí se van a encontrar Con ocho obras de teatro O nueve En Nápoles Completamente a su disposición Géneros diferentes Unos de los otros Con los precios accesibles Hay paquetes Para que ustedes Se puedan entretener Y la duración Es 15 minutos Por obra de teatro Así que Vengan aquí a la CDMX Y disfruten De teatro en corto Así es Ya saben Están invitadísimos Y yo quiero aprovechar Te voy a comprometer Lolita Para que nos regales Un reportaje Para la revista Foro Magazine Que es la revista Más vista de todo el Bajío Donde hablemos acerca De tu trayectoria Claro que sí Pues ya estamos Entonces Nos comprometemos Vamos a tener una entrevista Vamos a hacer una entrevista Con fotos Con recuerdos Con todo Para que vean Lo que ha sido La trayectoria 40 años De esta vieja Que está para de frente De ustedes Próxima edición Esta vieja No Esta vieja Guapísima ¿No? Lolita Muchísimas gracias A ti gracias Y a ustedes Muchísimas gracias Por estar aquí Yo soy todo Camacho Y seguimos en Espacios Telar No le cambies El Foro Magazine La revista Más vista de México Presentó Corazón Corazón nada Respuesta a la pregunta Después de hacer el amor La pareja ¿Qué sentiste amorcito Corazón? Nada Apuñalado Individuo Con el sexo Volteado Prelado Individuo Muy grosero Marmota Océano Marihuana Celulitis Frase De la mujer Indígena ¿Cómo sabías Que le oí el calzón? Celulitis Pedúnculo Espalda Flatulenta Chepibe Argentinos En el baño Haciendo pipí ¿Qué estás haciendo? Che Chepibe Maremagnum Maremagnum Yucateco Sorprendido Cuando lo asaltan Maremagnum Morgilla Chava En medio De hacer el amor Morgilla Bueno Una chava chicano Nuevamente Cerebro Sin usar Lejano Trasero Distante Sesionando Plática Entre bisexuales ¿A ti quién te gustó más? Ceci o Nando Torpedo Dios De la mitología Muy borracho Ondeando Individuo perdido De la ciudad Ondeando Y por último Mérida Oye ¿Por qué la tal Mary Esta popular Porque Mary Da Aplausos Bueno pues seguimos aquí En restaurant Chapulines Y toda la gente Acaba de disfrutar De Chapulín ¿Cuál Chapulines? Chapulina Queridos amigos Aquí en Hotel Presidente Intercontinental Y bueno Toda la gente Acaba de disfrutar De esta sección De nuestro queridísimo Memo Ríos También Que bueno Ya que les puedo decir Memo Ríos Cada semana me sorprende Es más Ojalá que nos sigas Divirtiendo Con esta sección De las memadas De Memo Ríos Y ahora Tenemos una gran amiga Una mujer que canta Maravilloso Y bueno Que nuestro queridísimo Gustavo Mata Se encarga De su vestuario Semana a semana En este programa De televisión Donde la vemos Como juez Donde la vemos Dando su punto de vista Para todos estos cantantes Que están tratando De obtener un lugar Y un reconocimiento Ella es nuestra queridísima Edith Márquez Y en esta ocasión Nuestros amigos De Videomanía Nos traen este video Para que lo disfruten Y este Bueno para todos Los enamorados Desenamorados Edith Márquez Siempre va a ser La mejor opción Vamos a ver Este videito De esta guapísima mujer Y Gustavo Mata Muchísimas gracias Por siempre ponerla Bella para todas Las cámaras Para toda la gente Que de verdad Admiramos a esta Bonita cantante Y mujer Realmente admirable Vamos a ver Esta canción Este videito De Edith Márquez Que de Edith Márquez Que de Edith Márquez Que de Edith Márquez No me arrepiento No me arrepiento Por haber sido La soledad Que de Edith Márquez No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima Del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión Del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien Si bien me lograste Engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor Que tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea En otra vida Esta separación Ya oficial Entre el presidente Enrique Peña Nieto Y la primera dama Angélica Rivera Es una Versión que surge Sí De fuentes Muy confiables Cercanas a la casa presidencial Ya se había decidido Desde hace Algunos meses Que una vez Que terminara El gobierno Pues cada uno De ellos Tomaría un rumbo Distinto Cada uno Seguiría Con su vida Por su lado Esto era algo Que ya estaba Conversado Y recientemente Una fuente Muy cercana A ella La esposa Del presidente Enrique Peña Nieto Angélica Rivera Me confirmaba Esta Este dato De que efectivamente Ya hay un Inicio formal De trámites De divorcio Algo que Decía Esta misma fuente Pues viene a oficializar Simplemente una separación Que ya existía En los hechos Ya se habla De por lo menos Dos años En los que Angélica Rivera No vivía En la casa presidencial Había dejado De habitar En la residencia Oficial de los pinos Por decisión propia Esto fue un acuerdo Entre los dos Se evalúa Hay reuniones De la oficina El staff Más inmediato Del presidente En los que Se llega a discutir Si es conveniente O no Un divorcio Estando el presidente En ejercicio De sus funciones Hay incluso Entiendo Encuestas Que se mandan a hacer Para medir Que tanto la gente Estaba a favor O en contra O como veía Como percibiría Un divorcio En los pinos En ese tiempo Estoy hablando Más o menos De dos años atrás Casi tres años Pues se decide Que no Que no es conveniente Que es preferible Un acuerdo Como el que se tenía Un acuerdo Pues entre Las dos partes En los que Ella se presentaba A estos eventos públicos En los que había Esta formalidad De aparecer juntos En público Y de Pues hablar De un matrimonio Que todavía estaba vigente Y se decide No hacer el divorcio Pues entre La decisión De hacer un divorcio A medio sexenio O mantener Las apariencias Y las formas En un acuerdo Civilizado Se opta Por la segunda La segunda Posibilidad Así es que Bueno pues esto ya Me imagino Tiene que ver también Con el fin De sexenio Y esto que para muchos Mexicanos Fue una especie De telenovela Cuando se dio La boda De Angélica Rivera Y Enrique Peña Nieto Todavía siendo El gobernador Del Estado de México Ya como un aspirante Que se enfilaba Hacia la candidatura Presidencial del PRI Pues terminará Con el fin De sexenio También Supongo que lo hará No como las Telenovelas Que solía protagonizar La hoy primera dama No con un final Feliz Pero digamos que sí Con un final Digamos Civilizado Entre ambos Porque entiendo Que así están Dándose las cosas En ningún momento Se habla De una confrontación De tipo legal O personal Sino un acuerdo Sino un acuerdo Bastante civilizado En el que cada quien Enrique Peña Nieto Por un lado Ya como presidente Seguirá su camino Y también Angélica Rivera Pues tendrá su vida También por separado Hotel Presidente Intercontinental México Presenta Hola buenas tardes Mi nombre es Nicolás Nolc Y esta tarde Me gustaría hacerles Una invitación muy especial Aquí al restaurante Chapulín Dentro del Hotel Presidente Intercontinental Aquí en la Ciudad de México Ya que vamos a tener Un evento De dos destilados De agave Muy importantes Para México Como es el tequila Y el mezcal Este evento se llama Par de Reyes Par de Reyes Donde vamos a tener Invitados muy especiales Como la Bodega Sunte La Casa Cómplice José Cuervo Y sobre todo Amores Entonces valdría la pena Que vengan con nosotros Este próximo 18 A las 7 de la noche Donde va a haber un DJ Para poder acompañar Cócteles Y poder disfrutar Estos destilados Aquí les esperamos Vengan con nosotros Hotel Presidente Intercontinental México Presento La piel de la mujer actual Está sometida A las inclemencias diarias Del medio ambiente Como son el sol La deshidratación Y el polvo Es por eso que Bella Aurora Tiene los productos Para combatir todos esos daños Empresa mexicana Dedicada a la elaboración De productos Para tu belleza Y cuidado Por más de 100 años Despertando la belleza Entre mujeres Para mayor información Comunícate a los teléfonos 5573-1221 Y 5573-9298 Bella Aurora Despertando tu belleza En Canadá y Estados Unidos Es el método constructivo Más utilizado Pero ahora en México Con alta carpintería Diseño Celaya Puedes hacerlo realidad Construimos cabañas En diferentes acabados Así como casas de campo Y residenciales Para nosotros No existen proyectos pequeños Todos nuestros productos Llevan la misma dedicación Y calidad Con 20 años de experiencia Que nos respalda Para mayor información Comunícate al teléfono 461-228-2743 Alta carpintería Diseño Celaya RefriTech Soluciones en mantenimiento Preventivo y correctivo A equipos de refrigeración Doméstica y comercial Somos una empresa Comprometida con la calidad Ofreciéndole así Los mejores técnicos Especializados También contamos Con el servicio De mantenimiento Y reparación de cabas Comunícate a los teléfonos 72-65-9593 O 72-65-9594 Whatsapp 55-86-84-4913 RefriTech Soluciones de mantenimiento Ven a Focondo Brasil Donde encontrarás El mejor buffet De cortes de carne Con más de 16 cortes Y una amplia barra De ensaladas y postres Recuerda Buffet da solo 179.90 Antes de las 7pm 139 después de las 7pm Y niños de 5 a 9 años A tan solo 79.90 todo el día Focondo Brasil Somos la única sucursal En Celaya Frizz México Diagnóstico y reparación Empresa líder en servicio De mantenimiento Reparación Instalación Y venta de aires Acondicionados Y calefacción Nuestros servicios Se destacan por Su atención con nuestros clientes Reparación inmediata Calidad y limpieza En nuestro trabajo 35 años de experiencia Nos respaldan Frizz México Para mayor información Comunícate a los teléfonos 7258 6538 O 7265 8366 Y Whatsapp 5436 2058 Servicio a los 365 días del año En Abogados CUR Encontrarás un aliado inconformista Somos un equipo de abogados Que ofrecemos el mejor asesoramiento En materia de derecho penal Laboral Civil Familiar Y mercantil Para tu empresa Y para tus asuntos personales Es garantía de la máxima profesionalidad Y dedicación Abogados CUR Los abogados de las estrellas Informes al teléfono 715 53 167 Vive No solo existas El amor La esperanza Y la confianza Son la base de la sociedad Antonio Camacho Te ayuda a recuperar todo eso A través de su libro Para que aprendas a vivir Y no solo existir Próximamente Lanzamiento del libro Yo soy Tony Y el día de hoy Te invito A que conozcas Muebles Tony Recuerda que contamos Con los diseños Más innovadores En comedores En muebles Tony Encontrarás recámaras Vintage En todos los colores Y todos los estilos Estamos ubicados En avenida Las Fuentes Número 716 Recuerda que en muebles Tony Tenemos sistemas de apartado Recibimos tarjeta de crédito O débito No lo olvides Muebles Tony Calidad al mejor precio Te esperamos Club Quetzali El club más completo de Celaya Cuenta con excelentes instalaciones Alberca Área de vapor Canchas de tenis Cancha de basquetbol Gimnasio Y amplio estacionamiento Contamos con dos salones de fiestas Para cualquier evento social Con una capacidad de 500 Y 200 personas Visítanos en Ruiseñor 605A Celaya, Guanajuato Club Quetzali Mi espacio Guanajuato Te invita a conocer El sazón de todo el estado Restaurante de comida típica Dulces, mezcales, tequilas Y artesanías del estado Toda nuestra carta Está llena de sorpresas Y riquísimo sabor Desayunos, comidas y cenas Con las cuales podrás deleitar A tu paladar Con esta gran variedad gastronómica Y por supuesto Nuestra especialidad Lechón en gravy de cajeta Que en mi espacio Guanajuato Tiene para ti Visítanos en Francisco I. Madero Número 118 Centro Ven y disfruta La experiencia Mi espacio Guanajuato El Foro Magazine Tu revista business Espérala ya En Oxxo No siempre hay una forma inteligente De comer a buen precio Ponle sabor a tu día Oxxo A la vuelta de tu vida Cirugía plástica y estética segura Con el doctor Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado Cirujano certificado Te espera en la clínica integral De cirugía plástica y reconstructiva Visítanos en Visítanos en Juárez Trienen es orgánico Trienen es orgánico Incluye vitamina E Además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos Y solo 8 calorías por cápsula Mejore su rendimiento Y desintoxique su organismo Trienen Su mejor solución Para llenarse de energía Lo puede adquirir por Whatsapp Al 461-108-7414 Distribuidor autorizado de GNLD y Neolive Hoy día Lo más sano es estar sano Sana nutrición Te ayuda a lograrlo Plan alimenticio Para control de peso Diagnóstico de salud Por método de análisis cuántico Además Tratamientos faciales Corporales y más Decide hoy Rejuvenece Y reduce Pregunta por nuestras promociones Sana nutrición Jacarandas Número 118 Jardines Primera sección Grupo ciclos Voces con estilo El mejor repertorio musical Para ti que eres especial Porque tu evento Merece lo mejor Tenemos distintos paquetes De acuerdo a tu evento Contáctanos al 461-183-2790 Además También contamos Con servicios de organización De eventos Con la calidad Y confianza de Don Emiliano Logística de eventos Grupo ciclos Héctor Herrera El futbolista mexicano Reaparece Como modelo de portada Tras someterse a un par de cirugías En la nariz y orejas El futbolista Héctor Herrera Reaparece en la puntada De la edición mexicana De la revista GQ Una vez que concluyó El mundial de Rusia 2018 El jugador Decidió Darse una manita De gato Y hacerse Unos arreglitos En el rostro Dichos cambios Son tan notorios Que la revista GQ Decidió Darle su portada Del mes de octubre La revista GQ Está enfocada A la moda Y al estilo Masculino En sus diferentes versiones La revista Ha tenido en sus portadas Personalidades como David Beckham Zac Efron E incluso Al mexicano Diego Boneta El cambio radical Del futbolista Héctor Herrera El día de hoy Es tendencia Número uno En Twitter La imagen Renovada Del futbolista Está en boca De todos Por no ser Un aspecto Diferente Y aspiracional Para muchos El Foro Magazine La revista Más vista De México Presenta Bueno para toda Nuestra gente Del Bajío Ha llegado el momento De realizar un recorrido A cargo de Somelier Nicolás Nol Es un placer Que nos hayas recibido Amigo Muchísimas gracias No pues es un gusto Que estén aquí Con nosotros Sobre todo Para la gente Del Bajío Cuando anden por aquí Por la Ciudad de México Pues sepan que aquí Hay un rinconcito Que los espera Con mucho gusto Y que vengan A que los consintamos ¿No? Como ustedes pudieron ver Pues es un lugar hermosísimo Alguien no pensaría Si tiene esta vista No creería Que está en la Ciudad de México ¿Verdad? Así es Bueno para toda la gente Del Bajío Que ya piensan Que en la Ciudad de México No hay áreas verdes Que no se van a encontrar Un lugar tan iluminado Y con agua Pues bueno Aquí en el restaurante Chapulín ¿Cómo se llama este salón Específicamente? Bueno este salón Se llama así precisamente El espejo de agua Pero el restaurante Tiene varias opciones Tenemos otro salón Más privado Tenemos una zona Más abierta Y lo más interesante Tenemos Tenemos algunos mezcales Algunos tequilas Sobre todo Para que se pueda reconocer Toda esa parte de México ¿No? El tequila El mezcal La cerveza artesanal Y el vino mexicano Que es parte de la especialidad De comida ¿Hay algo Algo que Representativo Algo que Que tú digas Esto lo recomiendo Cuando vengan aquí La intención de la cocina Y del chef De la chef La chef Rescata receta Recetas tradicionales De toda la república Y las aterriza Dándole un toque De modernidad Y aprovechando Los productos De la temporada Entonces tenemos Algunos platillos De Mérida Algunos platillos De Oaxaca Algunos con herencia Del norte En fin De toda la república Pero el plato principal Pues obviamente Tenemos los tacos De lechón Con una modificación Ahí muy especial Que prepara la chef Y hay otros platillos Que se van modificando De acuerdo a la temporada Pues bueno Tanto que ayer Vi a nuestra queridísima Magda Rodríguez De hoy Subiendo las fotos Del chile en hogada Magda ¿Qué pasó con esa dieta? Pero bueno Vamos a hacer este recorrido Nicolás ¿Qué te parece Que nos llevas A conocer este maravilloso lugar? Claro que sí Será un honor Para que se animen Y vengan con nosotros Y se dejen consentir Por todo el equipo del Chapulí La intención De la arquitectura Del lugar La apreciación De la cocina Y todos los elementos Que se ofrecen En el restaurante Es como olvidarnos Un poco del concepto Que se tiene de México Los sombreros Los harapes En fin Y la arquitectura Tiene mucho que ver Con la profundidad de México Vamos a empezar Con la arquitectura Y luego un poquito Del ambiente Y luego la comida Y las bebidas Que se pueden apreciar aquí ¿No? Esto como podemos ver Es una escultura Es una escultura Que asemeja Como una pirámide O la profundidad De una pirámide Y son 11.000 piezas De barro negro 11.000 piezas De barro negro Todas elaboradas De manera individual No hay ninguna Que se repita Ninguna que se repita Entonces Uno pudiera imaginar Que es una pared Pero tiene una profundidad 11.000 piezas De barro negro Algunas con curvas Algunas con profundidad Algunas más alargadas Algunas más angostas Y el artista Aquí le quiere hacer homenaje A dos elementos Que ha aportado La gastronomía mexicana Al mundo Que es el chocolate Y el mole Aquí en esta zona Este restaurante Anteriormente se llamaba La chimenea Y es lo único Que queda de la chimenea Como una especie De homenaje A la chimenea Y a su vez Ahí presentamos Los elementos Que son Como los del momento Desde aquí Se puede ver Como si estuviéramos En un mercado ¿No? La cocina es abierta Así como cuando Uno llega al mercado Y las personas Le están preparando Las quesadillas En la entrada del mercado Esa es la intención De la cocina Que sea una cocina abierta Para que cuando En cuanto llegue La gente Puede ver Que en la cocina Le están preparando Sus alimentos A primera vista ¿No? Aquí hay otro detalle Esto recuerda La talavera poblana ¿Verdad? Y ese tipo Como de grecas Como de rayos Precisamente El arquitecto Trata de jugar Como un tema De radiación Hay momentos En que si te distorsiona Ese juego De colores Solamente blanco Y negro Esta es la mesa Del chef Como podemos escuchar Se oye el ruido De la cocina Así es De tal manera Que se sienta Como si estuvieras En cocina De la abuela En la casa De la abuela Cuando están preparando Los platillos Que van a disfrutar En la mesa En el comedor De la familia Y no hay que olvidar Que la gastronomía Aquel que prepara alimentos Es como un acto de amor Pues bueno Ya estamos aquí En la cava del mezcal Que esta es otra cava Muy diferente ¿No? A lo que A lo que acabamos de ver Sí, sin duda Aquí la intención Es Es matizar A las marcas Ahí pues podemos encontrar Mezcales de Oaxaca De Durango De Tamaulipas De Guerrero De Zacatecas De Puebla Pues bueno Ha llegado ahora sí El momento De probar Uno de estos Mezcales Que tienen aquí En este lugar ¿Verdad Nicolás? Claro que sí Bueno Pues les recuerdo Que tenemos 160 etiquetas Imagínense Que tuvieran que probar Los 160 mezcales Pues no ¿Cómo van a salir de acá? Por eso Son pocos Los productores Que hacen El mezcal Que pase por barrica Hay unos Que sí lo hacen Pero son menos Los que hacen Los que pasan por barrica Casi la mayoría De los mezcales Suelen servirse así Jóvenes Después de la destilación Se estabilizan Se embotellan Y se aprecian Ok Este mezcal Que vamos a probar Es un mezcal Que viene de Oaxaca Nos decías ¿Verdad? Sí Este es de los valles centrales De agave espadín El agave espadín Es el más generoso Pues vamos a darle un valor Al mezcal Vamos a reconocerlo Cómo se debe apreciar Cómo se le debe de dar Un sentido A cada uno de los elementos Desde el proceso De cocimiento Desde el proceso De moler Cómo se fermenta Cómo se destila Y cómo cada uno De los pueblos De Oaxaca O de toda la república Porque finalmente En muchos estados De la república Se hace un destilado De agave Cómo se puede ir Reconociendo El suelo El tipo de agua El tipo de cocimiento Y el tipo de levaduras ¿Te parece? Me parece perfecto Nicolás Pues ya que vimos Que es límpido Cristalino Transparente Con cierto brillo Y con una buena densidad Vamos a la fase olfativa Sin agitar la copa ¿Qué hora más recuerdas? Te puedo mencionar algunos A lo mejor algunos Ya tienen referencia Cáscaras de cítricos A ver Tú aprécialo Cáscaras de cítricos Tierra húmeda Hongos silvestres Puedes apreciar ¿Puedes apreciar alguno De esos que te dije? Notitas de miel O de caramelo quemado Es intenso Te es agradable Te es atractivo Te parece seco Te parece dulce ¿Cómo te parece? La verdad es que Es algo que no es molesto O sea no te lastima Hay algunos Algunos mezcales Que hueles Y que la verdad Desde que lo hueles Luego luego te retiras Porque suele ser agresivo Pues aquí Aquí hay mucho agave cocido Y notas cítricas Cáscaras de naranja Cáscaras de mandarina Frutos cítricos Dulces Ahora sí Aquí estamos la copa Y aquí viene lo bueno Lo interesante Los aromas Son más notorios Más marcados ¿Sí lo aprecias mejor? Sí Hay notitas ahí Como de especies Como de pirul Trata de buscar El pirul rosita La pimienta rosa Que es el pirul Y ahí está presente Bueno después de que ya Te pareció atractivo Te pareció interesante Pues hay que beberlo ¿Verdad? Sí Ya estoy esperando el momento Y cada vez que me dice No Oye Nicolás Para dar toda esta explicación Que nos dices el día de hoy ¿Cuánto tiempo te llevaste En tener tanto conocimiento? ¿Dónde aprendiste todo esto? Que bueno Aprendí ayer No nos quiere decir El secreto ¿verdad? No Día a día se aprende Con los mismos compañeros Tan solo Si vale la pena Hacer mención de esto En todo el hotel Tenemos Dieciocho sommeliers Dieciocho sommeliers Algunos expertos en vino Algunos expertos En algunas regiones En algunos países Y otros expertos En destilados Dieciocho sommeliers Imagínate Entonces en automático Ahí le aprendes A los compañeros ¿No? Así es Pues bueno Vamos ahora sí A probarlo Solo un poquito Mojamos toda la boca Desglutimos Y sacamos el aire Por la nariz ¿Qué hace el sabor? No No Para nada La verdad es que Pues bueno Está delicioso Este mezcal Y bueno Fíjate que también Es algo muy importante Porque también No te lastima Ni te quema Como esa sensación Que a veces Hasta algunos tequilas Así muy comerciales Sientes Hasta dices Terminas haciendo caras Cuando lo pruebas ¿Eso a qué se debe? Pues mira Esa es la diversidad Del mezcal Esa es la diversidad Del mezcal Que puedes encontrar Mezcales muy suavecitos Muy aromáticos Muy expresivos Otros muy intensos Otros con mucho alcohol Otros muy complejos Esa es la diversidad Del mezcal Entonces imagínate En el caso de los whiskeys O los brandies Si necesitan madera Aquí no Aquí solamente Las bondades del suelo Somelier Nicolás Noll Es un placer Que Para haber podido Platicar contigo Que nos hayas recibido Y bueno Yo lejos De hacer una cápsula El día de hoy Para el programa Tu espacio estelar Y para toda la gente Del Bajío Me llevo un conocimiento De algo Que a veces No tenemos Y que muchas veces Pues bueno Escuchamos y dejamos Pasar de largo Pero aquí lo padre Es todo lo que nos puedas aportar Para toda la gente Del Bajío Y en especial para mí Muchísimas gracias Y Nicolás Nos gustaría Que invitaras A toda la gente Del Bajío A que venga a conocer Este maravilloso lugar Pues aquí los esperamos Al restaurante Chaplin Que está dentro De las instalaciones Del Hotel Presidente Intercontinental En frente del Auditorio Nacional Cuando anden por aquí Vengan con nosotros Que aquí los vamos a consentir ¿No? Así es Pues yo soy Toto Camacho Y esto fue desde Restaurante Chaplin Aquí en Hotel Presidente Intercontinental Muchísimas gracias Vamos Con mucho gusto El Foro Magazine La revista Más vista de México Presentó Las malas noticias Dentro de la farándula Una vez más Inundan de tristeza Sobre todo A los integrantes De la serie Vecinos Y a todos sus seguidores Y es que fue Por medio De la cuenta oficial De la afamada Serie de Televisa Que ellos mismos Confirmaron Que desgraciadamente Una de sus actrices Perdió la vida Se trata De Yolanda Martínez Quien formó Parte De la quinta Temporada De Vecinos Y que aunque Tuvo Una corta participación Logró encajar De buena forma Con los demás Actores Que ya tenían Muchos años Trabajando juntos Por medio De Twitter Fue que la cuenta De vecinos Expresó sus condolencias Ante la pérdida En la cual Escribieron Hoy despedimos Con mucho cariño A Yolanda Martínez Gran alma Y excelente actriz Que colaboró Para hacer La quinta temporada Todos los vecinos La extrañaremos Y recordaremos Con la sonrisa Y buen humor Que nos regalaba Siempre Descanse en paz Fue lo que expresó La cuenta De vecinos Ante esto Los seguidores De la serie En redes sociales Inmediatamente Comenzaron a mandar Sus condolencias Y mostrar su tristeza Por la partida De una actriz Que supo Ganarse el cariño De las personas Que la rodearon Esta partida Se une A ya una larga lista De famosos Que tristemente Han dado Su último adiós En este 2018 Hotel Presidente Intercontinental México Presenta Hola buenas tardes Mi nombre es Nicolás Nolk Y esta tarde Me gustaría hacerles Una invitación Muy especial Aquí al restaurante Chapulín Dentro del Hotel Presidente Intercontinental Aquí en la Ciudad De México Ya que vamos a tener Un evento De dos destilados De agave Muy importantes Para México Como es el tequila Y el mezcal Este evento Se llama Par de Reyes Par de Reyes Donde vamos a tener Invitados Muy especiales Como la bodega Sunte La casa cómplice José Cuervo Y sobre todo Amores Entonces valdría la pena Que vengan con nosotros Este próximo 18 A las 7 de la noche Donde va a haber un DJ Para poder acompañar Cócteles Y poder disfrutar Estos destilados Aquí les esperamos Vengan con nosotros Hotel Presidente Intercontinental México Presentó La piel de la mujer Actual Está sometida A las inclemencias Diarias del medio ambiente Como son el sol La deshidratación Y el polvo Es por eso que Bella Aurora Tiene los productos Para combatir Todos esos daños Empresa mexicana Dedicada a la elaboración De productos Para tu belleza Y cuidado Por más de 100 años Despertando la belleza Entre mujeres Para mayor información Comunícate a los teléfonos 5573 1221 Y 5573 92 98 Bella Aurora Despertando tu belleza En Canadá y Estados Unidos Es el método Constructivo Más utilizado Pero ahora en México Con Alta Carpintería Diseño Celaya Puedes hacerlo realidad Construimos cabañas En diferentes acabados Así como casas De campo Y residenciales Para nosotros No existen proyectos Pequeños Todos nuestros productos Llevan la misma Dedicación y calidad Con 20 años De experiencia Que nos respalda Para mayor información Comunícate al teléfono 461228 2743 Alta Carpintería Diseño Celaya RefriTech Soluciones en mantenimiento Preventivo y correctivo A equipos de refrigeración Doméstica y comercial Somos una empresa Comprometida con la calidad Ofreciéndole así Los mejores técnicos Especializados También contamos Con el servicio De mantenimiento Y reparación De cabas Comunícate a los teléfonos 7265 9593 O 7265 9594 Whatsapp 5586 84 4913 RefriTech Soluciones de mantenimiento Ven a Focondo Brasil Donde encontrarás El mejor buffet De cortes de carne Con más de 16 cortes Y una amplia barra De ensaladas y postres Recuerda Buffet da solo 179.90 Antes de las 7pm 139 después de las 7pm Y niños de 5 a 9 años A tan solo 79.90 Todo el día Focondo Brasil Somos la única sucursal En Celaya Frizz México Diagnóstico y reparación Empresa líder En servicio de mantenimiento Reparación Instalación Y venta de aires Acondicionados Y calefacción Nuestros servicios Se destacan por Su atención Con nuestros clientes Reparación inmediata Calidad y limpieza En nuestro trabajo 35 años de experiencia Nos respaldan Frizz México Para mayor información Comunícate a los teléfonos 7258 6538 O 7265 8366 Y Whatsapp 5436 2058 Servicio a los 365 días del año En Abogados CUR Encontrarás un aliado inconformista Somos un equipo de abogados Que ofrecemos el mejor asesoramiento En materia de derecho penal Laboral Civil Familiar Y mercantil Para tu empresa Y para tus asuntos personales Es garantía de la máxima profesionalidad Y dedicación Abogados CUR Los abogados de las estrellas Informes al teléfono 715 53 167 Vive No solo existas El amor La esperanza Y la confianza Son la base de la sociedad Antonio Camacho Te ayuda a recuperar todo eso A través de su libro Para que aprendas a vivir Y no solo existir Próximamente Lanzamiento del libro Yo soy Tony Y el día de hoy Te invito A que conozcas Muebles Tony Recuerda que contamos Con los diseños Más innovadores En comedores En Muebles Tony Encontrarás recámaras Vintage En todos los colores Y todos los estilos Estamos ubicados En Avenida Las Fuentes Número 716 Recuerda Que en Muebles Tony Tenemos sistemas De apartado Recibimos tarjeta De crédito O débito No lo olvides Muebles Tony Calidad al mejor precio Te esperamos Club Get Sally El club más completo De Celaya Cuenta con excelentes Instalaciones Alberca Área de vapor Canchas de tenis Cancha de basquetbol Gimnasio Y amplio estacionamiento Contamos con dos salones De fiestas Para cualquier evento social Con una capacidad De 500 Y 200 personas Visítanos en Ruiseñor 605A Celaya Guanajuato Club Get Sally Mi espacio Guanajuato Te invita a conocer El sazón De todo el estado Restaurante De comida típica Dulces De gran variedad De gran variedad gastronómica Y por supuesto Nuestra especialidad Lechón en gravy De cajeta Que mi espacio Guanajuato Tiene para ti Visítanos En Francisco Y Madero Número 118 Centro Ven y disfruta La experiencia Mi espacio Guanajuato El Foro Magazine Tu revista Business Espérala ya En Oxxo En Oxxo Siempre hay un Una forma inteligente De comer a buen precio Ponle sabor a tu día Oxxo A la vuelta de tu vida Cirugía plástica Y estética segura Con el doctor Humberto Carreño Godínez Cirujano certificado Te espera en la clínica Integral De cirugía plástica Y reconstructiva Visítanos En Juárez Número 426 Consultorio 1 Colonia Centro Rejuvenecimiento facial Y liposcultura Sin cirugía Luce una figura Espectacular Y borra el paso De los años Llama ahora Al 61 284 86 Aceptamos Tarjetas de débito Y crédito ¿Le agradaría Tener más energía Y no sentirse cansado? TRIENEN Suplemento esencial Es un concentrado De granos enteros De arroz Trigo y soya Que llenarán de energía Su vida TRIENEN Es orgánico Incluye vitamina E Además de omegas 3 y 6 No contiene transgénicos Y solo 8 calorías Por cápsula Mejora su rendimiento Y desintoxica su organismo TRIENEN Su mejor solución Para llenarse de energía Lo puede adquirir por Whatsapp Al 461-108-7414 Distribuidor autorizado de GNLD Y Neolive Hoy día Lo más sano es estar sano Sana nutrición Te ayuda a lograrlo Plan alimenticio Para control de peso Diagnóstico de salud Por método de análisis cuántico Además Tratamientos faciales Corporales Y más Decide hoy Rejuvenece Y reduce Pregunta por nuestras promociones Sana nutrición Cacarandas Número 118 Jardines Primera sección Grupo ciclos Voces con estilo El mejor repertorio musical Para ti que eres especial Porque tu evento Merece lo mejor Tenemos distintos paquetes De acuerdo a tu evento Contáctanos al 461-183-2790 Además También contamos Con servicios de organización De eventos Con la calidad y confianza De Don Emiliano Logística de eventos Grupo ciclos Made in Mexico La nueva serie de Netflix Causa fuertes críticas E indignación En Twitter El día de hoy Netflix Estrenó su nueva serie Made in Mexico La cual Es un reality show Donde lo único importante Es mostrar la opulencia Y los millones Que cada concursante Tiene en la bolsa En un país como México Este tipo de series Más que entretener Llegan a ofender Pues la sociedad Pues la sociedad de México En pleno 2018 Es una sociedad Con millones de pobres Y con una clase media Exprimida A horarios laborales Muy pesados La indignación social No se hizo esperar Y el día de hoy Made in Mexico Es tendencia Número uno En Twitter Por la frivolidad De sus concursantes Por denigrar La cultura mexicana Y por exacerbar El mal hinchismo En pocas palabras Un insulto A la idiosincrasia Mexicana Esta nueva serie De Netflix Está dividiendo Opiniones En redes sociales Y lo cierto es Que Made in Mexico Es una serie Que viene A restregarle A los mexicanos Su pobreza Bueno queridos amigos De tu espacio estelar Y de todo el Bajío Lamentablemente Se nos terminó El tiempo Aquí en Presidente Intercontinental En el mejor hotel De la Ciudad de México Y pues bueno Yo los quiero invitar A que nos visualicen La próxima semana Por TV Libertad Recuerden Todos los miércoles 5.30 de la tarde En todo el Bajío Guanajuato Dolores Hidalgo San Miguel de Allende Siempre presentes Y a que no se pierdan Los mejores chismes Del espectáculo La próxima semana Vamos a tener Más noticias interesantes Y pues bueno Los invito A que nos sigan En nuestras redes sociales Como Tu Espacio Estelar TV Yo soy Toto Camacho Y nos vemos La próxima semana Con más de Tu Espacio Estelar Desde el Hotel Presidente Intercontinental En la Ciudad de México Hotel Presidente Intercontinental El Hotel México Presentó En la Ciudad de México Y nos vemos en la Ciudad de México En la Ciudad de México Como Tu Espacio Estelar TV